Paolo nuevamente, aquí en la clase del curso de FREC 1 de las 63 horas para obtener la licencia de vendedor asociado en el estado de la Florida. Entonces, vamos a estar hablando del capítulo 17. Vamos a hacer el capítulo 17, 18 y 19. Muchachos, cuando hablamos del capítulo 17, estamos hablando de inversionistas. Y aquí vas a aprender un poquito sobre el corretaje de negocio, qué son las ventajas y desventajas del inversionista. Y vamos a decirte nuevamente que los objetivos del aprendizaje están aquí. Tienes que aprenderte esto, por lo menos identificar las ventajas y desventajas de invertir en bienes raíces, distinguir entre los varios tipos de riesgo, explicar los conceptos de liquidez y apalancamiento, describir las diferencias y similitudes entre el corretaje de bienes raíces y el corretaje de oportunidades de negocio, describir todos los tipos de experiencia requerida en el corretaje de negocio, distinguirte los métodos de tasar los negocios y describir los pasos de cuando se vende un negocio. Todo eso lo tienes que saber. Los objetivos del aprendizaje son muy importantes una vez que haces un capítulo. Ok, seguimos entonces. 164, página 164. Vamos a estar hablando de el análisis de las inversiones en bienes raíces. Entonces, este es el proceso por el cual se determina si la inversión en bienes raíces cumplirá con las expectativas de ganancia del inversionista. Ahora te quiero decir algo. Si tú entras en una negociación pensando que vas a perder dinero, no inviertas, ¿verdad? Porque eso es un riesgo que estás tomando en bienes raíces. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver que cuando eres un inversionista, lo que tienes en mente es de obtener liquidez en tus inversiones. ¿Cuáles son las liquidez? ¿Cuál es la liquidez? ¿Te acuerdas cuando te dije que abres el grifo de mano, ahí el lavamanos, y te sale agua, ¿verdad? Una vez que te sale agua, chorro, eso es dinero que tienes ya disponible. Eso se llama liquidez. El dinero disponible en una transacción se llama liquidez, que también lo vimos en contratos, ¿te acuerdas? Cuando alguien quería hacer una demanda para obtener la liquidez que estaba... ¿Dónde está la liquidez en un contrato? En daños liquidados, ¿verdad? Daños liquidados. Y eso es una demanda por daños liquidados porque te va hacia dónde? Hacia el depósito de garantía, que es el dinero que está disponible ya, ¿verdad? Lo líquido. El inversionista va a querer que su dinero le dé un retorno y que haya una liquidez. Esa liquidez en bienes raíces es muy difícil que esté inmediatamente. ¿Por qué? Porque se va a demorar. Y si tú inviertes en una propiedad de bienes raíces, ¿tú la vas a vender inmediatamente? No, se toma tiempo. O sea que si vas a querer la liquidez mañana, no la vas a obtener. Entonces, es un proceso. Mientras más te vas sobre propiedades que valen más, o propiedades comerciales o industriales, toma más tiempo hacer ese tipo de... obtener ese tipo de liquidez. En el fondo de inversiones de bienes raíces, hay una posibilidad de que tú tengas un rendimiento mayor. Esto se llama RIT, o R-E-I-T, RATE, o RITS. Y esto es una forma de inversión muy parecida a los fondos mutuales. ¿Quién ha invertido dinero en fondos mutuales? O sea, en fondos mutuales significa que tú confías en que haya un director del fondo que se está manejando y ese director va a hacer las inversiones, el manager, correctamente en los diferentes fondos y tú vas a agarrar un rendimiento conforme a lo que ellos te han dicho. Los rendimientos pueden ser conservadores, pueden ser intermedios o pueden ser agresivos. Si tú vas a invertir algo agresivamente, vas a ganar mucho dinero. Sin embargo, puedes perder también en ciertas circunstancias. En bienes raíces, ¿tienes la garantía de qué? De la inversión de la propiedad. O sea, al final tienes una propiedad y esa es garantía de lo que se está haciendo. Puedes invertir cantidades que tú tengas. Puedes invertir 10 mil dólares, 5 mil dólares. Eso te va a generar un retorno. Mientras más inviertes en estos RITS, más garantía tienes y más posibilidades tienes de hacer dinero. Entonces, este tipo de inversión les da la oportunidad a las personas que quieran invertir su dinero en un porfolio diversificado de propiedades en bienes raíces administradas profesionalmente. Los RITS son ventajosas. Las RITS son ventajosas porque ofrecen diversificación y ¿qué? Liquidez. O sea, si me puedo salir, me puedo salir y mi liquidez la tengo inmediatamente. Tendrás una penalidad, por supuesto, porque a veces cuando uno se sale antes de tiempo, pues hay una penalidad, pero puedes tener la mayor parte de tu capital. Habrá una penalidad sobre los intereses que estás ganando. Nota. En una transacción de valores y tasas de capitalización son de acuerdo, y tasas de capitalización son de acuerdo al mercado o área específica. En cambio, en el análisis de inversiones de tasa de capitalización y los valores son especificados por el inversionista de acuerdo a sus expectativas. En pocas palabras, muchachos, el mercado de bienes raíces te va a dictar cuál es el retorno, o sea, el cap rate, el retorno que tú puedas tener. El cap rate. El mercado de bienes raíces te lo va a dictar. En un RIT o en una igual, el mercado te lo va a dictar. Pero cuando yo soy un inversionista y quiero un retorno en mi tasa, yo tengo que decir como inversionista, hey, yo quiero el 15% de capitalización rate. Entonces no puedo invertir en cualquier propiedad. Tengo que buscar las propiedades que me den un rendimiento de 15 o mayor. ¿Me explico? Entonces, mientras el mercado te da en un área específica con una propiedad, el cap rate, el inversionista determina el cap rate. No te lo da el mercado. ¿Me explico? Tú como inversionista dices, yo quiero ganar esto y punto. Ahora, mientras más alto quieres ganar, son menores las posibilidades que tú puedas invertir porque las inversiones no son todas de ese nivel o esa magnitud. A lo mejor tienes que invertir más dinero para obtener un rendimiento un poquito mayor. Entonces, tipos de inversiones en bienes raíces. Tienes inversión, esto lo vimos en el capítulo 1. ¿Te acuerdas? En el capítulo 1 vimos que habían 5 mercados de bienes raíces. Y los 5 mercados correspondían a residencial. Y cuando tienes residencial, tienes casas unifamiliares. ¿De cuánto? De 1 a 4. Condominios, apartamentos y terrenos agrícolas que son de qué? De 10 o menos agrícola. ¿Te acuerdas? ¿Imagen es industrial? ¿No? No. Comercial. Comercial. No, es agrícola. Comercial. Más de 10 es agrícola. Comercial, son centros comerciales, shopping center, oficinas, etcétera, etcétera. ¿Qué es industrial? Fábricas, puede ser warehouses donde se fabrican cosas. Agrícola, es agrícola, ahí están los 10, más de 10 acres. Y oportunidades de negocio. Que ya hablamos que las oportunidades de negocio no necesariamente son la venta del inmueble. ¿Es la venta de qué? Del negocio como tal, no del inmueble. Porque puede ser que el negocio esté alquilando en la propiedad y cuando se vaya a vender el negocio no hay una venta de la propiedad como en sí. ¿Hay una venta de qué? Hay una venta del negocio solo. ¿Ok? Si voy a vender un restaurante y el restaurante está alquilando, es obvio que ese alquiler en ese restaurante va a tener que, pues no me da a mí el derecho como dueño de la estructura donde estamos corriendo el restaurante. Entonces, ¿se va a vender solo qué? Mi negocio. Pero, ¿qué pasa si yo soy dueño de la estructura y quiero vender mi negocio más la estructura? Entonces, ahí sí hay dos contratos. El contrato de la propiedad más el contrato de el negocio. Entonces, ventajas al invertir en bienes raíces. Tienes una buena tasa de retorno, especialmente en preconstrucción. ¿Por qué? Porque estás en la primera etapa y la primera etapa es la más económica en una inversión. Ventajas impositivas de impuestos, ¿verdad? Puedes descargar ciertos impuestos o puedes tener ese tipo de ventajas. Es un escudo contra la inflación porque siempre va creciendo en propiedades de bienes raíces acorde a la inflación. Ese porcentaje nunca se va perdiendo. Apalancamiento. ¿Qué es apalancamiento? Apalancamiento se llama leverage. ¿Qué es un apalancamiento? Ya lo vamos a aprender. Y la plusvalía de la propiedad o equity building. Tienes que entender qué es esto, muchachos. Cuando tú vas a poner un contrato. ¿Ok? Este contrato lo vas a poner de la siguiente manera. Le vas a decir, yo quiero comprar la casa en $200,000. Ese es tu precio, ¿verdad? ¿De qué? De venta. Después tú dices, yo voy a dar el 20%, que serían ¿cuánto? To down payment o to inicial, ¿verdad? Inicial. Hasta ahora estamos bien. Y ahora, ¿cuánto te queda? Bueno, yo tengo que pedir un préstamo, porque si no, no puedo comprar la casa. ¿Cuánto es el préstamo? $160,000. Entonces, es el préstamo que voy a pedir. ¿Ok? Cuando, ese es el contrato. ¿Qué pasa cuando yo tengo el cierre? ¿Cómo se llama mi precio de venta cuando yo ya cerré? ¿Tengo precio de venta? No. Tengo el valor de mi activo. Son activos lo que tengo. De igual manera, el préstamo se vendría siendo ¿qué? Un pasivo. Los pasivos son negativos. Los activos son positivos. Si agarro el activo y le quito el pasivo, ¿qué me queda? Mi equidad o equity. ¿Estamos bien? Entonces, la inicial se convirtió en ¿qué? En equity, en el cierre. El precio de venta o el valor de mi propiedad se convirtió en ¿qué? En activo. Y el pasivo se convirtió en ¿qué? En un préstamo. Perdón, el préstamo se convirtió en ¿qué? Un pasivo porque lo debo. ¿Me explico? Ok. Vamos a suponer que 10 años más tarde, mi propiedad tiene... Vamos a suponer que pasaron 10 años. Mi propiedad tiene, en vez de 200, vale 225,000 dólares. ¿Ok? Sí, por inflación nada más. Vamos a poner 275, ¿ok? En 10 años. No, 275. Vamos a ponerle 275. Y después tienes el pasivo que lo bajaste del 160 en 10 años. No, y tal vez a 100... Vamos a poner... Sí, vamos a hacer 100, dale. Vamos a escucharte a ti hoy. Ok, 100,000. ¿Ok? ¿Cuánto es 275 menos 100,000? ¿Cuánto es 175,000? ¿Cuánto es 175,000? 175,000. Entonces, mi inicial, que era mi equidad, ahora mi equidad es ¿cuánto? 175,000. Aumentó. ¿Por qué? Porque tú tenías el precio de venta o de compra y subió, ¿verdad? Y tú tenías el préstamo y bajó. O sea, la equidad se hizo más grande, se hizo mayor. ¿Estás viendo? Y eso es para lo que trabaja el inversionista. Para que suba la propiedad, para que baje lo que debo y mi equity en el medio sea ¿qué? Sea mayor. ¿Ok? Eso es lo que está trabajando el inversionista. Antes, en un contrato, se llama precio de venta, down payment y préstamo. Y después del cierre, se llama activo, equidad y pasivo. ¿Ok? Eso quiero que lo sepas. ¿Estamos bien? ¿No lo borro? Pues apúrate porque ahí voy. Vamos. Ok. Seguimos. Ahora vamos a las desventajas de invertir en bienes raíces. ¿Cuál es la desventaja de invertir en bienes raíces? Este es un resaltado de tu examen de la clase. ¿Qué dice aquí? Examen de la clase. Y liquidez. O sea, si tú vas a invertir, tú quieres que todo esté disponible ya. Pero si tú inviertes en una casa, ¿qué vas a hacer? Obviamente no vas a recibir ese dinero. Va a tener que vender la casa. Eso se tarda 45 a 60 días. No tienes una liquidez inmediata. ¿Me explico? Entonces, cerciórate de eso. Después, en el examen del Estado, todas estas que están aquí. El mercado es local por naturaleza. ¿Lo ves? A diferencia de otras inversiones que se pueden comprar en mercados centralizados como la Bolsa de Valores. En la Bolsa de Valores, en fondos mutuales, tú puedes hacer un mercado centralizado. O sea, que no es local. Es global en naturaleza. Pero bienes raíces es local. Quiere decir que lo que yo compro en este lugar puede valer menos que lo que compre en media milla de distancia en este lugar. Porque esa subdivisión mantiene un precio cuando la otra puede mantener otro precio. Y las propiedades pueden ser idénticas. Necesidad de ayuda de un experto. Obviamente, si tú vas a invertir en bienes raíces, te tienes que rodear de un contador, de un abogado y de un prestamista. Eso tiene un costo también, ¿no? Necesitan ser administradas. No puedo yo solo. ¿A quién tengo que nombrar? Pues un agente de bienes raíces o una persona que haga property management. ¿Y qué es lo que más me afecta como inversionista? El riesgo. Muchachos, hay dos cosas que yo quiero que tú tengas bien claras. Leverage. Que se llama apalancamiento. Y riesgo. Que se llama risk. ¿Ok? El apalancamiento depende, lo toma o el banco. Ok. Déjame explicarte lo que es y después desarrollamos de ahí. Yo sé. Ok. El apalancamiento es cuando un inversionista, cuando el inversionista, inversionista, usa dinero de otros. Que no es él. ¿Qué puede ser dinero de otros? El vendedor le da dinero a él que es comprador. Él pide el banco. Él pide hard equity money. O pide un préstamo a su mamá. O sea, es dinero que no está usando él. ¿Está usando quién? O sea, los demás le están prestando ese dinero. ¿Con qué propósito él quiere un préstamo de dinero? ¿Con qué propósito? Para hacer más dinero, ¿ok? Con ese dinero. ¿Ok? Para hacer más dinero. Entonces, la palabra leverage va directamente proporcional con el dinero de otros. ¿Lo ves? Si te dice la pregunta, un inversionista que utiliza un préstamo, ese es dinero del banco, que utiliza un préstamo, ¿qué está haciendo? No es un riesgo. Es leverage, es apalancamiento. Porque ya al unirte el vocabulario que es dinero de otros, ¿qué vas a hacer tú? Seleccionar lo que dice apalancamiento. El apalancamiento puede ser positivo o puede ser negativo. Si es positivo, es porque el inversionista con ese préstamo está ganando más de lo que hubiese ganado invirtiendo cash. Vamos a suponer que el inversionista invierte 100 mil dólares cash. Y el edificio o la casa o cualquiera de las propiedades que está invirtiendo produce 10 mil dólares anuales. Ese es el ingreso, ese es el valor. ¿Y cuánto es la tasa? La tasa es el 10%. ¿Verdad? Entonces, si yo tengo 10 mil, tengo 100 mil, 10 mil dividido 100 mil me da la tasa, 10%. ¿Verdad? Vamos a suponer que de estos 10 mil, yo pido un préstamo de 50 mil. Y ese préstamo de 50 mil quiere decir que yo voy a dar un inicial de 50 mil, ¿verdad? Ok. Si yo pido 50 mil y me dan un préstamo al 6% al año. 6 por 5, 30. O sea, 3 mil dólares van a ser de intereses que voy a pagar. Y esto tengo que pagarlo anual, ¿verdad? Si mis ingresos son 10 mil, ¿cuánto es 10 mil menos 3 mil? 7 mil, ¿verdad? Eso es lo que me queda, 7 mil. Vamos a suponer que como yo pongo los 50 mil de down, ya no tengo que poner 100 mil. Puse 50 mil. Me quedan 7 mil. 7 mil dividido 50 mil, ¿cuánto me da? 7 mil dividido 50 mil, 14 por ciento de rendimiento. ¿Cuánto tenía antes? Y ahora usando dinero del banco, ¿cuánto tengo? ¿Quiere decir que tengo un apalancamiento? Positivo. Vamos a suponer que me cobren, en vez de 6 por ciento, que me cobren el 15 por ciento. Perdón, 15 por ciento. Ok, 15 por ciento. Y el 15 por ciento de 50 mil, perdón, sí, de 50 mil, es 7 mil 500. Si yo a los 10 mil le saco 7 mil 500, ¿cuánto tengo? 2 mil 500 y 2 mil 500 dividido 50 mil, ¿cuánto me da? El 5 por ciento. ¿Estás viendo? 5 por ciento es menor al 10. Tengo un apalancamiento. Espérate, ¿7 mil 500 sobre qué? Sobre 50 mil. No, 50 mil, aquí estás. Claro, 7 mil 500 menos los 10 mil que son mis ingresos. Son 2 mil 500 que me queda. ¿Ok? Ahora, muchachos, eso es negativo. Eso significa que estoy perdiendo dinero. Bueno, no estoy perdiendo dinero, estoy todavía haciendo un 5 por ciento. Es menor que el 10 que hubiera hecho usando mi dinero, pero todavía el 5 es mayor que el 0. Cuando tienes negativo que estás perdiendo dinero es porque no tienes rendimiento de nada, estás perdiendo dinero. Ahora, comparado a si invierto cash, sí estoy perdiendo dinero. Pero en el mercado no estoy perdiendo dinero, estoy ganando dinero. No estoy maximizando mi inversión. Por eso que es importante, muchachos, que en esto tú determines en un apalancamiento lo que se llama un break even point o el punto de equilibrio. ¿Ok? Punto de equilibrio. ¿Y qué me da el punto de equilibrio? El punto de equilibrio me lo da una tasa de ¿cuánto? O sea, el 50 mil a 10 por ciento de interés que me dan. ¿Cuánto sería? 5 mil. 10 menos 5 mil me da 5 mil. 5 mil dividido 50 mil. 10 por ciento. Todavía tengo el 10 por ciento si agarro el 10 por ciento del banco que me da. ¿Sí me explico? Ok. Ya lo voy a borrar. Si va a tomar foto, toma foto porque ya lo voy a borrar. ¿Ok? ¿No se entiende nada? Está bien, no importa. Ok. No es tan importante. Exacto. Entonces, seguimos en el curso de venta porque no es importante. Ok. Vamos a analizar las inversiones en propiedades. ¿Ok? Voy a borrar las inversiones en propiedades. Hay cuatro factores, cuatro factores de la economía que afectan el valor de las propiedades. Y estos son, ¿qué cosa? La economía. Y la economía es local. Ok. Hay también una ubicación, ¿la ves? Un location. Eso afecta también. Después hay propiedades de destino y propiedades de origen. Son aquellas que suministran bienes y servicios a la comunidad local y se conoce también como industrias de servicio. Normalmente están ubicadas convenientemente cerca al público. ¿La ves? Ok. Y propiedades de origen también son aquellas que tienen que generar sus ingresos fuera de la comunidad. Por ejemplo, las fábricas, negocios, exportación. ¿Cómo se puede suponer estas no están ubicadas necesariamente cerca del público? Por eso que la ubicación para un, ¿cómo te digo? Para una corporación que va a abrir, tiene que ser un punto donde tú visualices bien dónde vas a invertir en un mercado de bienes raíces. Si yo voy a abrir varias oficinas, ¿dónde quiero tener mi oficina principal? ¿Dónde es la zona más ventajosa para que yo ponga las oficinas principales de una corporación multinacional? Después, la construcción. ¿Qué tipo de construcción voy a hacer? El valor de la inversión. Todas esas son cosas que me determinan mi economía en la inversión. Y todas las consideraciones legales que yo pueda tener, porque para eso necesito ¿quién? ¿Qué dijimos que profesionales tienen que ser? Abogados, contadores, etcétera, etcétera. Esto es riesgo. Riesgo no se confunde con apalancamiento. ¿Te acuerdas que te dije? El apalancamiento, muchachos, tiene que ver con qué? ¿Vuelve a repetírmelo? No. ¿El apalancamiento tiene que ver con qué? Con el dinero de otros. Si tú usas el dinero de otros, siempre estás haciendo un ¿qué? Un apalancamiento. ¿Ok? Pero, profe, tengo entendido que el apalancamiento, el leverage también es el riesgo que toma el banco en prestarse la plata aquí según los estudios que te hacen. El leverage también. Porque es un apalancamiento de dinero. El leverage tiene que ver con el inversionista. Y hay una pregunta que viene en tu examen que es, ojo, esa pregunta es importante que tú la sepas. Te viene a decir, es más, la pregunta, si no me equivoco, está en su capítulo. Está en su capítulo. ¿Ok? ¿Están listos? La pregunta está aquí, muchachos. Esta que está aquí. ¿El apalancamiento positivo aumenta el rendimiento de quién? Porque aquí dice aumenta el rendimiento, aquí dice aumenta el rendimiento, aquí dice aumenta el rendimiento. Y aquí dice persona, permite una persona que levante algo pesado. Esa misma. No es. ¿Ok? ¿Es de quién? Prestatario. ¿Por qué el prestatario? Porque ese es el inversionista. Por cierto, muchachos. Prestatario. Aumenta el rendimiento del préstamo a valor del prestamista. Préstamo al prestamista no es. Prestamista no es. Prestatario sí es. ¿Estamos claros? Por eso que quise que vieras esto, Aleida. Porque no tiene nada que ver con prestamista. O sea, el banco no tiene nada que ver con apalancamiento. El banco te presta el dinero. Para el banco puede ser un riesgo. Pero el banco mantiene una reserva de qué? De tu propiedad. O sea, ese es el colateral. Y le hacen un gravamen encima. Un link, ¿verdad? Excelente. Volvemos a donde estábamos antes. No, yo voy aquí. Ok. Entonces, riesgo te dije, ¿verdad? Muchachos, importante. Toma nota. El factor que subyace a las, más importante que subyace a las decisiones de inversión es la solidez económica. Por supuesto, ningún inversionista te va a hacer una inversión, a menos que sea un tonto, en algo que no tenga una solidez económica. Los riesgos asociados con los negocios en general son, por favor, toma nota que todo este tipo de riesgo, todo este tipo de riesgo se llama riesgo dinámico. Riesgo dinámico, o riesgo dinámico, quiere decir el riesgo que no se puede, ¿qué cosa? ¿Qué no se puede? Asegurar. El riesgo que no se puede asegurar, ¿cómo se llama? El riesgo dinámico, dynamic risk. Y el riesgo dinámico es el business risk, es el financial risk, es el purchasing power risk, es el liquidity risk, es el safety risk, es el market risk y es el risk of default. Todos estos, muchachos, todos estos, ¿son qué? Dinámicos, riesgos dinámicos. ¿Estamos claros? ¿Y cuál es el riesgo que sí se puede asegurar? Bueno, voltea la página. Muy bien, Laura, muy bien, lo leíste, me alegro. Riesgo estático, sí se puede asegurar, es el tipo de riesgo que puede ser asegurable. Por ejemplo, si tienes un vandalismo, un incendio, un huracán, una pérdida de algo, algo que pueda dañarte una propiedad, pues estás cubierto. Es un riesgo que asumió quién, tú se lo transferiste a quién, a una compañía de seguro. La equidad, ya te expliqué qué es la equidad. La equidad es la cantidad de dinero que el inversionista conozca de sus fondos personales cuando compra y después cuando tiene la propiedad, es el incremento del valor de la propiedad y de la disminución de qué? Del préstamo, porque disminuye el préstamo, aumenta la plusvalía y ahí todo eso queda como equidad. ¿Me explico? ¿Lo entendiste así como lo hice? Arriba, sí, para que veas. Ok. Apalancamiento, eso es un resumen de lo que acabamos de leer. El uso del dinero prestado por el propósito de hacer más dinero. ¿Por parte de quién? Del prestatario, del inversionista. ¿Qué es un apalancamiento positivo? Por supuesto, aquí no lo explica bien, muchachos. Esto es si paga solamente con la propiedad y paga solamente el 7% de interés por el dinero que pidió prestado. Ok, vamos a hacer. Es un incremento del rendimiento del valor neto por usar dinero prestado. Por ejemplo, usted gana el 14% con la propiedad y paga solamente el 7% con el dinero que pidió prestado. Eso te da un apalancamiento positivo. Y el apalancamiento negativo es cuando la tasa de retorno, ganancia, es la mejor tasa, porcentaje. Que se paga por el dinero que se pidió prestado. Ejemplo, te prestan el dinero a 12 y usted obtiene un rendimiento a 9. No es así. No es así. Ok. No tiene que ver con el préstamo o el porcentaje del préstamo. La tasa de préstamo no tiene que ver con la tasa de préstamo. Tiene que ver con la tasa de qué? De return o el cap rate que tú tenías antes cuando ibas a invertir, ¿cómo? En cash. ¿Sí me explico? Con eso directamente tiene que ver. No con el porcentaje. Ok. Porque si yo tengo un préstamo que es, bueno, ya hicimos el ejemplo. Ahí está el ejemplo. Ok. Lo podemos ir a ver de otra vez. No tenemos que volver a hacer otro ejemplo. Ok. Entonces, apalancamientos muy altos exigen pagos más grandes de interés y capital. Si el ingreso operativo neto, esta es una pregunta de tu examen de la clase y del estado. Si el ingreso operativo neto disminuye un apalancamiento positivo, ¿puede convertirse en apalancamiento negativo? Muy bien. Ok. Vamos al corretaje de negocios. El corretaje de negocio, y por cierto, este apalancamiento tienes que estudiártelo porque es para tu examen del estado. ¿Ok? Ok. Vamos al corretaje de negocios. ¿Estamos bien? Las personas o compañías que quieran incursionar en el negocio de vender compañías, ¿qué deben hacer? Deben tener una licencia de bienes raíces. ¿Tú sabes que hay mucha gente que negocia para, o sea, hace transacciones para negocios de corretaje y no tiene una licencia? ¿De negociaciones de business brokerage o corretaje de negocios y no tiene una licencia en bienes raíces? ¿Y lo han venido haciendo por años? ¿Necesitas una licencia de bienes raíces? O en el caso que sea una entidad, deben tener una matrícula o un registro. Ahora, dos opciones para tú hacer inversiones en negocios. Una, inversiones que son mayores a 200,000 o más y menores de 200,000. ¿Ok? Entonces, menor de 200,000, mayor de 200,000. ¿Ok? ¿Cómo se llama una inversión mayor de 200,000? Un enterprise. ¿Y cómo se llama? Que son grandes corporaciones. Y una oportunidad de negocio o un business opportunity es normalmente transacciones más pequeñas. ¿Más pequeña de cuánto? De 200,000. ¿Ok? Similitudes en el corretaje de bienes raíces. Generalmente en todas las transacciones de venta de corporaciones se transfiere la propiedad de algún bien inmueble. Las corporaciones son dueñas de ese bien inmueble. ¿Y qué hacen? Pues, asimismo, como vendes los activos dentro de esa corporación, también vendes el inmueble o la propiedad. La diferencia es cinco cosas, muchachos. Toma nota. Hasta ahora, solamente en las diferencias vas a resaltar la del Going Concern Value, que es la número dos. ¿Y este es de tu qué? Examen de la clase. Muy bien. Entonces, el corretaje de negocio solamente comprende la venta de la propiedad personal, que son ¿qué? Los muebles, escritorios, computadoras, máquinas, así como los activos intangibles. Entonces, por favor, toma nota que los activos intangibles son el Goodwill y Goodwill intangible. ¿Lo ves? Goodwill intangible. Van juntos. También la clientela, la reputación, las patentes, los derechos de autor. El valor de la clientela o Goodwill es difícil de calcular. Tú puedes ponerle un precio, pero tú no sabes exactamente cuánto es lo que vale la clientela que tú tienes en una. Si tú tienes una lavandería y tú tienes un equipo que te lava la ropa y te tiene la ropa lista en dos horas, mientras que las otras lavanderías se tardan nueve horas, puedes tener a lo mejor un servicio que te dé rápido en poco tiempo. La ropa, en vez de esperarte tres días, sí, lo puedes hacer. ¿Y cuánto vale eso en cuantía, cuantificable? A lo mejor no lo sabes, porque no sabes cuánto vale tu gente que produce ese resultado más rápido. ¿Qué pasa si tienes una lista de clientes de 10.000 clientes? ¿Eso vale? Claro, si vas a vender un negocio, eso vale muchísimo, ¿verdad? Ok. ¿Perdón? Es un portfolio de clientes que tienes. Eso tiene un valor, pero le puedes asignar un valor tangible como, mira, este escritorio vale 100 dólares. No, no puedes cuantificarlo. Entonces, eso se llaman intangibles, se llaman Goodwill. El valor de un negocio funcionando casi siempre es diferente al valor del mismo negocio cuando recién comienza. Acuérdate que los negocios para ser fructíferos y para poder venderse con mayor aspiración, tienen que tener por lo menos mínimo dos años de impuestos declarados ya. Eso es buenísimo para que tú tengas un negocio que pueda producir. Ahora, a diferencia de una propiedad en bienes raíces, el valor del negocio puede ser distribuido en acciones, las cuales deben ser vendidas de forma pública o privada. Tú puedes poner una, la acción de tu negocio, puedes llevar a tu negocio a un, a que registre en la bolsa, ¿no? Llevarlo público. Las compras de corporaciones frecuentemente comprenden los compromisos de corto plazo y los compromisos de largo plazo. Long-term liabilities y short-term liabilities. Más tarde te voy a explicar qué significa cada una de ellas. Y las transacciones de compra-venta de las corporaciones no necesariamente son locales. Esta es la diferencia de las transacciones de las propiedades en bienes raíces que pueden ser a nivel nacional o a veces hasta internacional. Experiencia en el corretaje de negocios. ¿Tienes que ser un experto en el corretaje de negocio? Sí. ¿Qué tipo de experiencia tienes que tener? Tienes que tener la experiencia en finanzas corporativas. Y hay dos tipos de acciones. Tienes el stock, que son las preferenciales preferred, y las acciones comunes, que se llaman common shares, y que son las que otorgan las propiedades de la compañía. Después tienes que hacer un análisis y avalúo de las acciones. Y eso a lo mejor necesitas un securities license o una licencia 63, 7, serie 7 y serie 6. Serie 6, 63 y 7. ¿Manejo de capital de trabajo? ¿Tienes que saber de eso? Sí. ¿Preparación de presupuestos o budgeting? ¿Tienes que saber de eso? Sí. Ahora, también tienes que saber de la contabilidad relacionada con corporaciones. ¿Qué contabilidad o qué de la contabilidad tienes que saber? Tienes que saber dos elementos de la contabilidad, muchachos. ¿Y un chile? Uno. Análisis del estado de ganancias y pérdida. ¿Ok? Income statement. ¿Lo ves? Ahora, muchachos, el análisis de ganancias y pérdidas se da por un periodo de tiempo. ¿Ok? Periodo de tiempo. Y el análisis de hoja de balance se da en un determinado día. Un día en el año. Una es el periodo de tiempo, que casi siempre el periodo de tiempo es un periodo de un año. ¿Qué sería este periodo de tiempo? El estado de ganancias y pérdida. O el income statement. ¿Ok? ¿Y qué es el de un día del año? ¿Qué es? El balance general. El balance general es el que se da a partir de un día del año. O sea, hoy te van a decir cómo está la situación de la empresa. Mientras que el estado de ganancias y pérdidas te va a determinar cómo estuvo la empresa durante ese periodo de tiempo. No en ese día. ¿Sí me explico? Entonces, por favor, toma nota de eso porque te van a hacer un test en eso. Cuando tú tienes los activos, tienes pasivos más tu patrimonio. Muchachos, te acabo de decir, esta fórmula te la acabo de poner cuando te dice 200 y te puse 40 y te puse 160. Assets, 200, es igual a liabilities más tu equity. 40 más 160. ¿Lo ves? Liability es 160, equity es 40. ¿Ok? Análisis de flujo de caja o cash flow análisis. Eso no te lo van a pedir mucho. Sin embargo, es importante que tú sepas que es el estado financiero que muestra el movimiento de dinero que entra y sale de una compañía. Entonces, ¿qué documento te muestra el dinero que entra y sale? ¿Cómo se llama? Análisis de flujo de caja o cash flow. ¿Está bien? Ok. Depreciación de los activos e impuestos. Vamos a la terminología básica de la contabilidad. Tienes activos, pasivos y patrimonio capital o equity o equidad. ¿Ok? Los activos pueden ser, ¿qué? Tangibles, que los puedes calcular. Edificios, cuentacorrientes, muebles, maquinaria, etc. Ejemplos de activos intangibles son los que no puedes calcular. ¿Cuáles son? La clientela, el goodwill, las patentes, los derechos de autor, la franquicia, los secretos de producción. ¿Y los pasivos qué son? Liabilities. Entonces, eso es lo que una empresa tiene. Lo puedes tener a largo plazo y lo puedes tener a corto plazo. ¿Qué determina a largo plazo? ¿Y qué determina a corto plazo? Más de 12 meses es a largo plazo. Menos de 12 meses es? Menos de 12 meses. ¿Ok? Y el equity es el valor neto que queda después de restar los activos menos los pasivos. Ya ustedes sabían eso, ¿verdad? Yo sé. Vamos a la tasación de los negocios. Y cuando hablamos de tasación de negocios, ¿qué pasó? Estamos yendo muy rápido, muchachos. Si estamos yendo muy rápido, me dice que me freno. ¿Me freno? Está yendo bien, Pablo, pero no entiendo nada. ¿Esa es la respuesta? ¿No? Bueno, muchachos. ¿Dónde está tu colada? Se volvió... Se volvió otro color. Ok. Compra y venta. ¿Todavía? ¿Se hace más calor? ¿De verdad tiene frío? Si está en 74. Y no se ha activado desde el tiempo. Es por eso tienes calor. Ustedes son las que duermen con dos cobijas. Doble cobija. Yo no duermo con cobija. Por nada. Yo duermo con el... Ah, tú duermes con las cobijas con el aire 70. Imagínate tú. Entonces arrópate ahorita y déjame ponerlo a 70. Increíble, ¿ves? Pero entonces no puedes dormir. ¿Viste? Ya sé la realidad. Ya sé la realidad. Ok. Muchachos, nada de aquí. Nada de aquí. Nada de aquí. Nada de aquí. Métodos de tasación, ya sabes. El 1, el análisis de comparación de ventas. El análisis... Esto lo vimos en el capítulo 16. ¿Te acuerdas? Análisis de costo y reproducción. Y análisis de capitalización de ingresos. ¿Lo ves? Ahora viene el análisis de liquidación. ¿Para qué dijimos que era el análisis de liquidación? Para un negocio que estaba en remate, ¿verdad? Ok. Muy bien. Pasos para la venta de un negocio. Vamos a hablarlos. Poner el negocio a la venta. Me imagino que eso es lo importante, ¿no? Ok. Identificar todos los activos pertenecientes a la compañía. Establecer el valor del negocio. Restar el valor, los pasivos o la liability. Si es una corporación, dividir el valor entre los CD. Asegúrese de cumplir con todas las leyes. Asegúrese que está despierto. Publicitar la venta de la empresa. Y no vas a recibir ningún tipo de crédito si estás durmiendo. Establecer... Ajá. ¿Publicitar no existe? No. Sí, existe. Publicar. Publicitar. Yo publicito. Ok. Vamos al diccionario de la Real Academia Española y te vas a sorprender. ¿Publicitar existe? Ok. Chequea. Establecer la fecha del cierre. Fecha del closing. Ok. Hemos llegado al final del capítulo 17. Muchas bendiciones para todos ustedes que nos oyen de la casa. Y ustedes, ustedes aquí de la clase que estaban durmiendo, no van a recibir ningún crédito por eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!